Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin Ya tenemos con nosotros los banners de pago de temporada Tenemos el de ataque, tenemos el de sabotaje y tenemos el de support Os he hecho un vídeo de cada uno de ellos Porque hay muchos Pokémon dentro que analizar y hacer una tier list de cada uno Recordar, ¿cómo funciona el banner? Por una, por 3000 gemas de pago, lanzas una multi De los cuales te pueden salir cualquiera que hay dentro del banner Y aparte eliges uno que tú quieras Hay muchos Pokémon de temporada dentro del banner Si os vamos a tasas de aparición podéis ver todos los Pokémon de temporada que tenemos dentro Nos vamos a compis de temporada y aquí tenemos, fijaos, todos los compis que tenemos para elegir Podemos elegir uno de ellos sí o sí Pues dicho esto, vámonos a hacer la tier list que tenemos aquí Rango S, APC y los que yo no elegiría nunca Vale, os he hecho un vídeo de sabotaje y un vídeo de apoyo Vale, para que los bifers, todos los que tenemos para elegir, elegimos uno Si tienes suerte puede tocar incluso en la misma tirada ¿De acuerdo? Pues empezamos Vale Voy a descartar ya de primeras ¿Qué Pokémon no elegiría yo de aquí? Del tirón Creo que el peor, el que menos me gusta Yo diría que sería Jigglypuff Porque sinceramente Estando en el mismo banner Rápidas Jigglypuff lo descarta automáticamente Porque Rápidas es el mejor atacante de hada que tenemos Y estando este kespocho Nada que ver ¿Vale? Así que fuera Dicho esto Seguimos Nos vamos Vamos a hacer una tier Vamos a empezar por arriba Tier S ¿Por cuál empezaría yo? Yo quiero que de tier S De los mejores que hay aquí Voy a subir A Calyrex Porque es De hielo De lo mejor que hay Si que es verdad que no se lleva muy bien con Con Glaceon Porque Glaceon te baja defensa especial Y este golpea en físico Pero para atacante de hielo Es una pasada Lo puedes poner con Glaceon igualmente Porque te da la zona hielo Y también se beneficia de ello ¿Vale? Entonces Para mí en cuanto a atacante de hielo Yo diría que es el mejor del juego En cuanto a atacante Mejor que Cravovenable Y tal Yo diría que sí Así que sin duda Chavales Rango S Calyrex ¿Vale? Luego Otro rango S Que pondría Rápidas El mejor atacante Hada del juego También está por ahí Gardeward Pero considero que Rápidas Es mucho mejor Que Gardeward Porque se bustea En un turno No necesitan Mega evolución Para sacar tanta potencia Y demás Para mí Estos dos Son muy sólidos Muy buenos Y los mejores De su tipo Para golpear Así que Rápidas Y Calyrex Tenerlo Fichadito ¿Vale? Hay diferencia entre ellos Este necesita más En bustearse Pero cada busteo que se dé Va a pegar con más Contadores físicos Lo cual es un busteo lento Pero Te beneficia Que sea lento Y este es un busteo rápido Que va A full ¿Vale? Los dos están muy bien Este golpea en área Este no Este tiene hiper rayo Este tiene El ataque este Que golpea ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero bueno Tiene un ataque muy bueno También De cuatro barras ¿Vale? Los dos muy sólidos Por la misma regla de tres Que os he dicho Que Rápidas Descartamos A Jigglypuff Pues con Calyrex Descartamos A Sanlash ¿Vale? Porque Sanlash está bien Tiene sus cosillas Pero evidentemente Calyrex es mucho mejor Que él Sanlash no es que sea malo Al igual que Jigglypuff Porque Jigglypuff puede dormir Y Sanlash tiene granito Cuando tira el compi Y tiene retrocesos Con chutos Y cosas así Pero evidentemente Calyrex es mejor ¿Vale? Como atacante puro Estos dos Entonces descartamos Estos dos ¿Vale? Yo lo veo así Teniendo estos dos No cogería nunca A ninguno de estos ¿Vale? Así que Seguimos ¿Qué más tenemos por aquí Para elegir? Es que los demás Me parecen ya pochillos A ver No son pochos ninguno ¿Vale? Porque por ejemplo Evidentemente Zoroark Es muy bueno ¿Pero qué pasa? Que Imagino que tendrás Amol 3 Es que no sé si Ponerlo aquí o aquí Pues claro Si tienes Amol 3 Lo vas a bajar O sea Ni le vas a elegir Seguramente Pero Tengo que decir Que es bueno O sea ¿Vale? Es bueno Este Pokémon rinde Sobre todo a nivel 3 De tablero Porque tiene un tablero Muy bueno A nivel 3 ¿Vale? Y pega muy fuerte En ese caso Pero si no Una tierra Le deja una tierra Porque estos son Los mejores de su tipo Pero este no es El mejor de su tipo El mejor de su tipo Es Amol 3 Así que lo voy a bajar A una tierra Por eso mismo Pero no tiene que decir Que sea malo Ni mucho menos No es una tierra Está bastante bien ¿Vale? Si te falta siniestro Evidentemente Escógelo ¿Vale? Es mucho mejor que este Para mi gusto Mucho mejor que este ¿Ok? De hecho Podríamos incluso aplicar La misma regla de aquí Pudiendo escoger a este Puedes descartar a este ¿Vale? En plan No lo elijas Si puedes elegir A este La diferencia Es que este es físico Y este es especial Entonces a lo mejor Quieres tener algún físico Pues oye Lo puedes hacer Pero considero Que este es mucho mejor Y merece mucho más la pena Que Escoger a este ¿Vale? Así que Aplicamos la misma regla Tres tipos Tres tipos que no escogemos Por descarte Que te gusta Pues lo puedes subir ¿Vale? Pero Por descarte Yo haría eso ¿Ok? Pasamos Electribire Otro Pokémon Que considero Que podría estar En una tier S Perfectamente Pero Tenemos Pikachus ¿Vale? Es como aquí Puede estar En una tier S Perfectamente Pero tenemos Amol 3 Lo cual ya lo hace Que no sea tan Imprescindible Entonces Cuidado Teniendo en cuenta Que el mes que viene Tendremos El evento De máxima puntuación De tipo eléctrico No estaría mal Que aunque tengas Dos Pikachus Escojas Electivire ¿Vale? Por el tema Del evento ¿Vale? Por el tema Si lo tienes todos Y no sabes Cual elegir Pues oye Electivire A lo mejor Este viene bien Para elegir Por ejemplo Un Yo que sé Para elegir Un Jigglypuff Pues escógete Un Electivire Para el evento ¿No? Entonces Te puede venir bien Ese aspecto Como digo No es que sea Puede ser Puede ser una tier S Al igual que este Pero como está Moltres Y está Pikachu Los dos Pikachus Pues Deberíamos bajarle Un escaloncito Pero como digo Este Pokémon Pega como un demonio ¿Vale? Este Pokémon Pega como un demonio Tiene Campo eléctrico Cuando mete El momento compi Tiene super eficaz Siempre que golpea Super eficaz Lo cual es una pasada Tiene trueno y chispazo Es una barbaridad De bueno Pero si tiene A los Pikachus Bájale una tier ¿Vale? Como digo Que te falta eléctrico Pues los coges ¿Vale? Porque es muy bueno Pero Yo lo haría así Yo lo haría así Seguimos ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Fíjate Voy a poner ya la tier C Vamos a dejar a Lopuni Por aquí atrás Tiene su poción Es un Pokémon atacante Que tiene poción Sube defensas Y tal Pero Es un Pokémon atacante Que Necesita mega evolucionar Para golpear en lucha Y lo demás Es como una especie De semi support No hace su función bien Que es la de golpear Le falta mucho carrete Así que le voy a poner Una tier C ¿Vale? No es que sea la mejor opción De todas No es que sea malo Esta Esta la he quitado Por descarte Pero esto lo quito Lo voy a bajar aquí Porque no es que sea muy bueno ¿Vale? Tier C ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver Tenemos por aquí Es que estos son difíciles de valorar Porque estos son Estos son atacantes secundarios Estos dos Y este Tiene mucha competencia Porque Pidgeot que es free to play Ya creo que es mejor que él Siendo Pidgeot free to play Y estos dos Son atacantes secundarios No son malos Intel Lo voy a dejar una tier B Tiene su disparo certero Este Que pega con el De tipo agua Y ataques gratuitos Sin parar Lo cual está muy bien Porque vas recargando el ataque Y vas golpeando Como atacante secundario Está bien Porque no te gasta barras Puedes llevarlo con cualquier Pokémon de agua Y va a hacer su función ¿Vale? Entonces Lo puedes dejar aquí Como una tier B En plan atacante secundario Lo mismo pasa con Togeti Que es un atacante secundario Eh Su mayor Me vamos a buscar por aquí Porque si alguien no se acuerda Este ¿Vale? Su Tiene metrónomo Tiene crítico Para Para ti Y tiene vuelo Este es su mejor golpe El vuelo Pero gastas dos turnos Uno en volar Otro en bajar ¿Vale? Y el busteo Que te da ataque Y ataque especial Más tres Este Pokémon Pues es lo que tiene No gasta barras Porque va tirando de vuelos Que son momentos gratuitos Eh Se bustea también Contadores Y tiene super eficaz Impulsor Pero super eficaz Impulsor Lo tiene también Por el metrónomo Y demás El vuelo está bien ¿Vale? Pero Se te gasta Y se te gasta Ya Recargar No puedes recargar por aquí Al menos En el tablo mejor Si que puedes recargar vuelos Pero por aquí No puedes recargar nada Entonces como atacante secundario Está bien Pero poco más Tienes tres vuelos Y una vez que te gasten los vuelos Hay que pegar con metrónomo Así que Yo lo pondría por aquí Tampoco es mucho más Y Yara 2 Tampoco lo veo tan bueno Y más teniendo a Pidgeot Así que lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Este Yara 2 tiene hiper rayo Que golpea bien en especial Y tiene bote Como ataque físico ¿Vale? Entonces te puede golpear Tanto físico como especial Pero tampoco que sea la panacea Pidgeot es mejor Lo considero que es mejor Y es free to play Es como una especie de Dragonite 2.0 No está mal Pero tampoco lo veo la panacea ¿No? Entonces yo lo dejaría así Repito Pues alguien Ha basado el vídeo Hacia adelante Estos tres están aquí Porque tenemos aquí Los que los sustituyen ¿Vale? El mejor Pokémon de Hada Es rápidas Pues descartas a Jigglypuff El mejor Pokémon de Hielo Pues descartas a Sanlas Y el mejor Pokémon de Siniestro Que hay aquí Pues descartas a este ¿Vale? Estos están aquí por descarte No porque sean malos ¿Vale? Porque si no Esta mejor estaría en una Tier B Este sería una Tier C Y este sería una Tier B También Algo así ¿No? Pero por descarte Yo no elegiría Ni a este Ni a este Ni a este Porque tenemos aquí Los que son Digamos Su evolución natural ¿Vale? Entonces esta sería mi Tier Esta sería mi Tier Diría yo Estos dos son muy buenos también ¿Vale? Podrían sentirse perfectamente Pero teniendo a Moll 3 Bajaría un escalón Y teniendo a los Pikachus Bajaría un escalón Tener en cuenta El evento de eléctrico De máxima puntuación Que sale el mes que viene Que te puede servir ¿Vale? Así que chavales No hay más que decir Suelten vueltas Summon Like, subirlo al canal para más Y recordad que os subí también Las El vídeo del sabotaje Y del de apoyo Para ver cuál queréis elegir ¿Vale? Estáis todos en el canal Nos vemos Con más Vámonos Chao Chau 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 Chau